Ya todo aquí, dos por ahí, ¿no ves? ¿Quieres explicarme? ¡Toma! ¡Uy, cuántas! ¿Para dónde miras? Esto es vídeo, es vídeo. ¡Ah, es vídeo! ¡Saludad al padre de Paloma! ¡Hala, le saludo, espera que haga la foto! ¡Ah, es vídeo! ¡Ahí te la graba! ¿Usted ha que esperar? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Al hombre, ya te dije. ¡Saluda, le mando a los padres! ¡Eh, hombre! ¡Eh, está bien!